Paola Lugas, que nos atiende desde Irlanda, donde se encuentra, porque vamos a conversar con ella de un reportaje que ha presentado esta semana en La República. ¿Qué tal, Paola? Muy buenos días. Buenos días. Gracias, Abel. Gracias, Rosa María, por la entrevista. Ahí está. Ya la pusieron en pantalla. Nos demoramos un poquito, pero acá está. Esta semana, La República publica un reportaje de Paola Lugas sobre las finanzas, o si quieren, el patrimonio de la organización del Sodalicio, organización que ella viene estudiando desde hace muchos años, desde el 2010. Y en este momento, desde hace mucho tiempo, ella viene trabajando, y me imagino que después hará una compilación de todo esto, varios reportajes sobre el patrimonio del Sodalicio. ¿Por qué es importante investigar el patrimonio de una organización religiosa? ¿A qué apunta toda esta investigación? Buenos días. Gracias. Sí, es importante. La parte financiera del Sodalicio, que investigó luego de publicar el libro Mitad Monge, Mitad Soldado, con Pedro Salinas, empezó meses después de publicar el libro. El libro fue en octubre del 2015, y empezó una catarata de información, sobre todo de los vínculos comerciales que tenía el Sodalicio con la TAM, con otros empresarios peruanos, que les daba esa protección a través del dinero, y además tenían amigos en la política, y eso hacía que uno se pregunte por qué a una organización que tiene tanto tiempo nunca le ha pasado nada. Y de hecho, yo siento que, digamos, durante todo este tiempo, recién, digamos, la primera sanción, entre comillas, que ha recibido el Sodalicio como organización, ocurrió el 2 de abril pasado, cuando no renovaron, digamos, el nombramiento de José Antonio Guren como arzobispo de Piero y Tumbes, y lo mandaron a su casa. Ni siquiera es que te cambian de locación, ¿no es cierto?, sino que lo sacaron. Y eso está directamente, digamos, directamente forma parte de la investigación que ha hecho, que está haciendo todavía la misión de Charchi Cluna, el obispo de Malta, y Monseñor Jordi Bertomeu, y allí te das cuenta cuán difícil es que el Estado mismo pueda, digamos, fiscalizar o darse cuenta cuando uno toma alguna, instrumentaliza algún mecanismo para hacerse favores, ¿no es cierto? Lo estamos viendo muy claro ahorita con este Congreso, que este Congreso es maravilloso para estos ejemplos, pero en este caso del Sodalicio es hacer algo muy grave, y es a nivel mundial, es utilizar el tratado entre el concordato, entre el Vaticano y el Estado peruano, para crear ficciones. Entonces yo me levanto un día y digo, voy a crear una ficción. ¿Cuál es la ficción? Una misión, ¿no es cierto? Una misión de la Iglesia Católica, para que la gente entienda, es una misión como la película donde está Jeremy Irons y Robert De Niro, ¿no? En un lugar alejado, donde es imposible tener algún tipo de personería jurídica, pero tienes algún, te reconocen como una entidad donde puedes hacer misas, etcétera, pero no tienes ninguna entidad jurídica. Pero ellos, el Sodalicio dijo en el año 2000, hagamos una misión en lo que ellos pusieron en su cabeza, en la posesión de los cementerios. Al ponerle esa formalidad de crear esta ficción, de ser un cementerio o una misión, dijeron, bueno, pero si lo hace un abogado peruano canonista, no va a tener el peso que tiene normalmente esta ficción. Aplaudimos este descubrimiento y vamos donde un cardenal en Barcelona, Luis Martínez Sistach, quien, contratado por el Sodalicio, hace que este aval tenga ya, digamos que sea... Bueno, para quien entiende, voy a tratar de traducirlo a términos jurídicos, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que pasa? La iglesia católica, por el concordato que tiene, es un tratado entre el Vaticano y el Estado peruano, está exonerada del impuesto a la renta, está exonerada del IGB, está exonerada del predial, está exonerada de pagar impuestos. Ojo, arbitrio si paga, pero predial no. Entonces, es muy importante que tú seas parte de la iglesia católica para tener estas ventajas. Porque no es todo, es parroquias, arzobispados, conventos, o sea, organizaciones que son parte de la iglesia católica. Muy bien. ¿Cómo hacemos para que yo, que soy una sociedad de vida apostólica, tenga ese estatus tributario? Ese era el tema. Porque una sociedad de vida apostólica no tiene ese estatus tributario. Sus miembros pagan impuesto a la renta, cuando compran pagan IGB, etcétera. ¿Cómo hacemos? Y si nosotros, como sociedad de vida apostólica, creamos una asociación civil sin fila de lucro, ¿no es cierto? Va a pagar IGB, no va a pagar renta, pero va a pagar IGB, y además tenemos que sacar esos dineros de alguna manera. Entonces se les ocurre la gran idea, y eso se la pone el reportaje, de declararse misión. La iglesia católica es una iglesia misionera, ojo, tenemos una colecta para las misiones todos los años, ¿ya? Y además, este, hay misiones en la Amazonía peruana. Pero tiene que haber, como tú dices, una necesidad de evangelizar. La misión es para evangelizar a personas que están lejos de la iglesia o que no conocen el mensaje del Señor. En el cementerio, ¿a quién vas a evangelizar por el amor de Dios? Eso es lo primero que yo pensé, ¿cómo va a ser una misión en un cementerio? Bueno, la palabrita no es casual. Es para ponerse al concordante. Exacto, además, allí lo que es grave es que es la buena fe del Estado peruano y del Vaticano de hacer algo para que la iglesia católica funcione, digamos, ayudando a los feligreses, porque esto se hace por el bien de los feligreses, por la cañada, por toda la ayuda que ustedes dan. No, no, además yo entiendo y me parece lógico que un cementerio católico en terreno de la iglesia no se le cobre el impuesto a la renta si da un servicio económico, por cierto, de cristiana sepultura. es parte de las actividades, ¿no? Pero este no es precisamente el caso, ¿ah? O sea, son los cementerios más caros de Lima. Exacto, además, es la empresa más, digamos, ahorita, después de la pandemia, es una de las empresas más importantes en América Latina de cementerios privados, ¿no? Y al crear esta ficción montas todo una, digamos, uno de los abogados canonistas que forma parte de la organización, el Solicio Gonzalo Flores Santana, a su vez, digamos, de haber dicho el cementerio y toda la lógica que hay detrás, hace que se pueda, este, hace que se pueda, ¿cómo decirlo? Eh, se vuelve una parte importante de la organización, o sea, forma parte de los directorios de los offshores, ¿no? Pero lo que voy es que tú montas una carpa llamada misión y luego que empiezan las investigaciones, luego del libro, luego de un montón de movidas, dicen, ya no somos misión, ya no, desmontas el circo de misión, ya no soy misión, entonces me voy, busco a, a Cris Investment, fundada por Rafael López Aliaga, y meto los nueve cementerios en el fideicomiso, entonces ya, ya dejé esa misión, yo ya no soy misión, olvídate, ya lo que tú me dijiste, te dije misión, ya no soy misión, entonces eso, es monto y desmonto de acuerdo a como estoy bien o estoy mal, para que ahora está en un fideicomiso que no puede tener acceso a la iglesia o a la fiscalía. Ahora, yo entiendo que para montar estas misiones originales tenían convenios con los obispos, ¿verdad? O sea, tenían una autorización del arzobispo para decir, esto es la iglesia católica. Claro, tenías que tener, tú montabas tu misión, construías el cementerio y luego hablabas con el arzobispo de la zona, ¿no? El arzobispo de Lurín le donabas el cementerio, pero era una donación con liguita. O sea, yo te dono, pero cualquier cosa que tú hagas que yo vea que no es, te la quito al toque. O sea, tú no tienes acceso a lo que yo gano, tú no tienes acceso a nada, se le paga anualmente más o menos entre 8 mil y 10 mil dólares y nada más. ¿Nada más? Nada más. No te quejes ni nada. Y de hecho, lo más grave ahorita es qué explicación tienen que dar los nueve arzobispos que han entregado en esta reversión de donaciones al sodalicio, porque se lo entregan al sodalicio, que es Asociación Civil San Juan Bautista, se lo entregan, ¿cómo, qué explicación les dieron a ellos para revertir la donación y qué explicación van a dar ellos al Vaticano? Porque no es que uno revierta y entrega una donación así de la nada. Esas cosas. Bueno, entonces donaron, les dijeron operen, les dieron sus 8 mil dólares al año a cada obispo, ahí terminó, pero luego dijeron ya no, entonces revirtieron la donación de nuevo a favor de la Asociación San Juan Bautista y esos terrenos que valen mucho dinero los han entregado en un fideicomiso. ¿Cuándo comienzo a operar el fideicomiso? Empiezan desde 2020 y empiezan a hacer el documento desde 2020. Ya no somos misión, ahora somos fideicomiso. ¿El fideicomiso qué es? El fideicomiso es yo aporto una serie de bienes para que estos bienes me renten y una sociedad, esta sociedad ACRES, administra, tituliza estos bienes y administra estas rentas que voy a obtener de estos bienes, ¿verdad? Para que lo entienda todo el mundo. Eso es. Muy bien. Ahora, acá viene la parte interesante. ¿Quién es la sociedad titulizadora ACRES? ¿Quiénes son? ACRES Investment está fundada por Rafael López Aliaga, que ahora es alcalde de Lima y ahora es político y cuando empecé esta investigación en el 2016, él era uno de los empresarios que formaban parte de los socios del sodalicio, o sea, estaban cercanos, pero no, o sea, digamos, aquí parecería que es al contrario, ¿no? Estamos investigando a López Aliaga porque insulta mujeres, porque es un político que persigue periodistas, es al revés. Yo estaba investigando, apareció López Aliaga en el camino y en el camino que hemos estado investigando, porque es un camino largo, ¿no? Un camino como si fuera así recorriendo el desierto, aparece López Aliaga candidato y candidato a la presidencia. Pero tú ya lo tenías en el radar por circulación con el sodalicio. Exacto. Claro. Y muy bien, él dice que el 2019 renuncia a todo, no tiene vinculación con ACRES. Bueno, hay un documento de la superintendencia, va a haber una segunda parte, que justo me agarró en pleno viaje, pero bueno, hay una segunda parte del reportaje donde hay un documento de la superintendencia, el mercado de valores, que, o sea, que en el papel y que siempre, o sea, es que es muy buena para el compliance, que es muy buena para revisar cualquier duda que tienen ante sus asociados, etcétera, donde hasta el 2021 todavía figura como representante legal de ACRES Investment Rafael López Aliaga. Y Rafael López Aliaga ya en el 2020 ya se había hecho del Partido de Renovación Popular. Entonces, era político, empresario, empresario político, para él no importa, es una línea que él cruza y descruza con facilidad. Y aquí, digamos, lo que hay que responder es cómo ACRES Investment pudo hacer esta operación tan grande, porque es una operación muy grande, sin haber hecho ninguna indagación en la Fiscalía, alguna indagación con todo el grupo de víctimas del SODALICIO. se sabe perfectamente. A ver, ¿por qué es importante que hiciera una indagación? Porque hay un grupo de más o menos 100 víctimas, ¿verdad? O más, pero digamos 100, 150, que reclaman al SODALICIO ser indemnizadas. Y el SODALICIO se ha negado a indemnizarlas. O ha pagado indemnizaciones diminutas bajo o acción de que no puedan hablar nunca más con nadie o simplemente no las ha pagado. Entonces, hay un reclamo sobre esos, sobre ese patrimonio. Por eso es que es importante toda la investigación también. Y yo creo que por eso es que la Iglesia no ha disuelto el SODALICIO ayer, sino porque tiene que asegurarse que las víctimas puedan finalmente cobrar alguna indemnización para rehacer sus vidas. Porque son gente que se ha quedado sin posibilidad de empleo, sin posibilidad de educación, sin posibilidad de salud. Ahora, este, López Aliada entra como empresario, les tituliza, digamos, todo lo que tiene que titulizar y puede decir, perdón, yo estaba ahí, vinieron a buscarme, me trajeron los bienes, los bienes existen, son de propiedad de la asociación que vino a buscarnos, ¿cuál es el problema? Bueno, hay muchísimos problemas porque además de toda esta investigación, la Asociación Civil San Juan Bautista señala que si le vienen a quitar, digamos, entre comillas, los bienes, esto va a la Fundación Santa Rosa y la Fundación Santa Rosa es un offshore creada en, digamos, creada primero en Panamá y ahora movida a Denver donde hay unas leyes muy altas de en Colorado, las leyes con offshore, con problemas, con cualquier tipo de problema son muy estrictas y entonces que se enteren en Estados Unidos de que estas operaciones se están haciendo de manera, de manera así muy, muy, digamos, muy dinámica en el Perú va a ver que hay problemas porque lo que lo que pasa Rosa María es que, digamos, tú sabes que yo de cosas financieras y todo esto he tenido que meterme a aprender porque de verdad que muchas no sabían pero por ejemplo Inversiones San José cuando empezamos las primeras investigaciones en la República Inversiones San José era un grupo de empresas aglomerado de empresas ¿no? Todo y luego como un animal que muta ahora para librarse de cualquier problema ya no tiene ningún activo y ahora es una media SAFI ¿no es cierto? Una empresa que te utiliza los bienes de los demás para conseguir mayor lucro pero ¿cómo conviertes una empresa que era una suerte de conglomerado de las empresas del sodalicio en una empresa sin activos y ahora es una SAFI aquí todo muta es un animal mutante hay ficciones hay gente que es muy con mucha creatividad o sea para adentrarte este monstruo claro pero lo que pasa es que lo que te van a decir ah bueno es que esas empresas son la iniciativa privada de sus miembros pues no tienen nada que ver con el sodalicio eso es lo que dice el FIURA bueno todas tienen que ver con una persona que es el digamos que es el representante legal ahorita ¿no? porque en el comienzo estamos hablando desde 1980 eran muchos miembros del sodalicio incluidos hasta FIGAR aquí Jaime Bertel que formaban empresas pero nunca les ligaba o sea en términos comerciales recién se compran la tinca ganan la tinca en el 2000 con los cementerios porque todo el tiempo en los 20 años anteriores se han estado haciendo pero no les iba bien siempre habían habían hecho mineras habían hecho un montón de cosas pero no ligada hasta el 2000 y allí viene el gran crecimiento y el gran crecimiento económico el sodalicio está allí y la persona digamos que representa ahorita a todas las empresas es Jesús Ariel Cántara que es un abogado del estudio Sterling que está ligado a Jaime Bertel ¿no es cierto? y él es el representante de San Juan Bautista él está en la fundación Santa Rosa entonces es muy fácil ubicar quién es el dueño de los cementerios para saber exactamente que está ligado a Jaime Bertel que es el jefe digamos de la de su adalicio corporación y a su vez este tiene como vocero San Juan Bautista a Percy García Cabero un abogado que ha escrito un libro contra Pedro contra Pedro Salinas bueno contra mi bien me imagino hizo la defendió a José Antonio Eguren ¿no es cierto? y es el más digamos es un vocero que utiliza información falsa para atacar nuestras investigaciones como diciendo que el video que grabó el Papa Francisco sobre los comuneros de Catacaos no era para ellos que el mensaje no era para ellos de repente era para otros comuneros de otro país que se yo pero están allí como atacando y en el camino de esta investigación allí aparece digamos de nuevo López Aliaga pero ya como con ganas de tirarnos un quechino ¿no es cierto? y es a partir del 2018-2019 que empiezan los ataques contra mí contra Pedro aparecen tres personas que han sido candidatos del partido de López Aliaga que es Edgardo Palomino Martínez Luciano Reboredo el director de La Abeja y J. Maelo de La Pestilencia que ustedes tú desgraciadamente conoces también por los ataques que hacían los periodistas y entonces ellos hacían J. Maelo hacía marchas y protestas frente a la fiscalía y frente a los puentes del San Juan pidiendo que nos investiguen en ese momento con Pedro realmente nos reíamos nos parecía tan absurdo lo que pasaba pero no ubicábamos exactamente de dónde venían y quién auspiciaba digamos los ataques Edgardo Palomino Martínez ha enviado más de no sé veinte, cincuenta denuncias a la fiscalía contra mí y contra Pedro Salinas y Luciano Reboredo que le Otras tantas Otras tantas Luciano Reboredo ya tiene el título penal de difamador porque tú le has ganado Pedro le ha ganado Pedro le ha ganado No, pero no quiere plata de Luciano Reboredo No, no, no Pedro lo demandó y ganó y Luciano Reboredo le tiene que pagar un sol Un sol, claro porque Pedro no quiere nada pero es simbólico pero le ganó o sea, es difamador certificado o sea, ya por el sistema de justicia Ahora bien ¿Cuál es el patrimonio que está en juego acá? Porque tú hablas de varios cementerios ¿Cuántos cementerios son? Estamos hablando de nueve cementerios a nivel nacional de son máquinas lugares donde asociación funeraria que tiene todos los crematorios estamos hablando de un negocio bastante bastante importante ¿no es cierto? que están en ese fideicomiso y en el cual ellos se dan cuenta que es el bien más importante porque los demás bienes no los ponen ¿no? colegios, universidades eso no está lo que está es digamos la gallina y los huevos de oro es que en realidad tú puedes justificar los colegios y las universidades como iniciativas de laicos eso lo puedes ir sacando y finalmente no pagan impuestos porque ellos están exonerados del IGBI y del Impuesto a la Renta pero los cementerios sí son un negocio de otro tipo entonces por eso los tienes que pasar a este grupo nueve cementerios a nivel nacional que son básicamente Parque del Recuerdo en Lima en Lurín ¿verdad? claro en Lurín en Tacna en Ica en Arequipa en Piura en este son los nueve se me está yendo uno pero son nueve cementerios todos son Parque del Recuerdo todos son Parque del Recuerdo esa es la marca por si acaso eso es lo que está en el fideicomiso y eso es digamos las ganancias de estos cementerios hoy ¿a dónde van? al fideicomiso sí pero a su vez el fideicomiso señala quién está ganando ¿no es cierto? que es la que es el o sea digamos está el nombre de San Juan Bautista y ellos a su vez con este fideicomiso pueden seguir pidiendo préstamos pueden seguir moviendo o sea pueden seguir moviendo apalancando claro exacto apalancando esa es la palabra apalancando ahora las ganancias entiendo salen del clú pausa regresamos ¿dónde se va toda esta fortuna? porque las víctimas de su delicio lo que quieren es que le paguen ¿a dónde se va toda esta fortuna? ¿y por qué para la investigación que está haciendo el Vaticano es tan difícil encontrar estos bienes perdidos? pausa y regresamos con eso ¿dónde está la plata? show me the money ¿estás escuchando? a pensar más con Rosa María Palacios amigas y amigos amigas y amigos les tenemos una grata noticia Santa Rosa Radio TV te lleva de peregrinación a los santuarios marianos y međugorí visitaremos cinco países España Francia Italia Vaticano Suiza y Bosnia más de 17 ciudades europeas del 31 de octubre al 17 de noviembre del 2024 informes e inscripciones a los whatsapp 959-679-662 y 959-678-325 Santa Rosa Radio TV buenas nuevas en tu vida la obra social Casa de San Martín de Porres invita a sus amigos devotos y público en general a su tradicional pollada tómbola martiniana profundos para el comedor de ancianos y adultos en riesgo en Lima y nuestro comedor de niños en Chosica el evento tendrá lugar el domingo 21 de julio a partir de las 12 hasta las 5 de la tarde en la misma casona donde nació San Martín de Porres ubicada en Girón Callao 535 al costado del santuario de Santa Rosa de Lima pueden colaborar con diversos insumos para mayor información llamar a los teléfonos 213-1361-9815-74632 nuestro querido santo moreno corresponda su generosidad San Martín hermano bueno el perro te necesita ellos sufren sin razón entre pueblos destruyendo por el odio y la ambición Amigos de la radio nos vamos de paseo a Churín sábado 20 y domingo 21 de julio del 2024 dos días y una noche incluye transporte y de vuelta traslados a los baños termales ingreso a los baños termales alojamiento desayunos almuerzos cena misa en la parroquia Churín costo total por persona 280 soles informes e inscripciones a los whatsapp 959-679-662 y 959-678-325 Santa Rosa Radio TV te lleva de paseo a Churín el paraíso de los baños termales La Pontificia Universidad Católica del Perú está en el top 10 de universidades en América Latina según el ranking QS mundial 2024 uno de nuestros mejores indicadores en el ranking es la reputación entre empleadores el cual evalúa las percepciones de empleadores destacados en todo el mundo sobre en qué universidades están los mejores graduados en ese aspecto hemos mejorado 43 posiciones y nos encontramos en el puesto 75 a nivel mundial visítanos en www.pucp.edu.pe Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios gracias a todos los que nos yapean nuestro número es el 959-678-325 repito 959-678-325 ahí o puede capturar también el QR que aparece en pantalla les agradecemos porque nos ayuda con el sostenimiento de nuestra emisora y también gracias a todos los que nos dejan su like y me gusta porque eso ayuda a que el video se difunda más Rosa María está conversando con la periodista Paola Ugas adelante Rosa María y bueno seguimos conversando de un asunto que la verdad francamente hay que decirlo no gusta a la iglesia católica los católicos no somos esto que estamos explicando por si acaso a mí me da mucha pena por el enorme desprestigio pero el Papa está muy comprometido en la limpieza de la iglesia de negocios que no son propios de la iglesia católica la iglesia católica no está para que un grupo de personas sea rica está para prestar servicios a los fieles y yo soy testigo porque trabajo en un proyecto como este de la familia dominica de las estrecheces que hay de lo difícil que es poder atender verdaderamente a los enfermos a las personas ancianas a las escuelas a la salud a todas esas obras sociales donde la iglesia está y tiene que seguir estando y va a seguir estando por eso estas cosas a mí la verdad como católica me dan muchísima pena porque habiendo el esfuerzo de tanta gente noble y entregada que ha entregado su vida por los demás vemos esto y decimos pero y por eso es que el Papa está muy molesto también y con toda razón y por eso es que las autoridades de la iglesia hacen investigaciones y con toda razón y las van a seguir haciendo porque yo sí creo que la iglesia está del lado de los pobres esa es su opción preferencial y está del lado de los débiles muy bien dicho esto regresamos con Paola Ugaz que está con nosotros y yo te decía dónde está la plata show me the money ahora acabamos de leer dónde están los cementerios Paola por favor nueve cementerios son nueve cementerios son parque del recuerdo como bien has dicho este son a ver espérate los voy a leer está en Lurín Ancón Carabajillo Puente Piedra Callao Piura Ica Arequipa y Tango nueve cementerios digamos que están operando unos antes otros después pero los últimos 20 años estamos 2024 que tienen que haber generado pues un lucro interesante por decirlo menos luego de la inversión en los terrenos etcétera no que todavía mantienen porque los activos los mantienen esto tiene que ver con un lucro importante dado que no han sido los obispos los que se han llevado el lucro porque se pagaban ocho mil soles ocho mil dólares al año no somos obispos los que se han llevado la parte importante dónde están los ingresos las utilidades de este negocio claro parte se ha reinvertido por supuesto pero dónde están las utilidades de este fantástico negocio porque la gente se sigue muriendo todos los días ellos tienen Offshores Providencia la Fundación Santa Rosa y estas Offshores también tienen las San Ignacio Loyola que están ahorita domiciliadas en Denver donde hay una la primera pregunta que uno se hace es ¿por qué una sociedad de vida apostólica que tiene a sus miembros vinculados a unas asociaciones sin fines de lucro tienen la necesidad de crear Offshores en Panamá primero y en Denver después para qué que no sea sacar de un lado para poner en otro y qué obra social tienen en Denver que tienen que subsidiar con el dinero de los cementerios peruanos porque yo puedo entender que si los católicos del Perú hacemos por ejemplo una colecta para las intenciones del Papa y claro del mundo entero se manda a Roma pero esto no parece las intenciones del Papa ¿no? parece un negocio común y corriente ¿cuánto dinero hay y dónde está? esa es una gran pregunta que creo que tú no has podido descubrir ¿verdad? no lo único que hemos podido descubrir son las movidas de las Offshores o sea que ellos tienen en Islas Virgenes Británicas en Panamá y luego que salen ya los Panama Papers y empiezan a poner luz en Panamá lo mueven a Denver aprovechando digamos que también allí hay un sistema para tener este Offshores y la idea es ocultar lo más posible de digamos de la vista de las autoridades peruanas de las autoridades que ellos creen que pueden ver las cosas como también la gente el equipo de gente que investiga en el Vaticano pero a su vez ellos también han desplegado un dinero muchísimo un dinero muy alto en perseguir periodistas entonces allí han contratado digamos en este ecosistema de desinformación que está el Diario Expreso PBO Digital está este Willax La Razón y La Abeja hay periodistas que son parte digamos de esta maquinaria de desinformación y que han hecho libros que han hecho Amicus Cura pero mira Paola para lo que deben haber ganado con Nueve Cementerios lo que están invirtiendo en comprar periodistas es una propina o sea lamentablemente son bien baratos entonces les mandan a hacer libros hemos visto etcétera de Patricia Benaví es una fiscal que tenía que ver la investigación contra López Aldeaga del lado de activos una fiscal que mientras estaba allí veía que está en la investigación contra el sodalicio por malos manejos económicos entonces es una organización el sodalicio que ha instrumentalizado el ministerio público ha instrumentalizado el concordato pero todo a su favor y a su vez hay gente que ha sido más perjudicada que otra porque los comuneros de Catacaos digamos han sido muy muy han sido no solo golpeados sino que todo el tiempo los han golpeado y por eso también lo puse en el reportaje que Humberto Jara vaya disfrazado de defensor agrario junto a Miguel Ramírez primero buscar Miguel Ramírez a la viuda para tratar de preguntarle cómo consiguieron el video del papa o dónde enterraron dónde mataron a su esposo hay que ser lo último de lo último o sea tratar digamos ir a buscar a Santos Massa al comunero a su hijo Percy Massa que han sido pues criminalizados que han sido perseguidos que casi los han matado para buscar de la mentira ¿entiendes? de la mentira de la verdad la mentira y manipular yo creo que debe haber una escala y hay un subsuelo y abajo de ese subsuelo están estos periodistas bueno pero lo que pasa es que piensan que las personas en las comunidades que ustedes han cubierto que es parte de otro tema del sodalicio es el tema de los negocios inmobiliarios de las urbanizadoras piensan que estas personas son ignorantes y son fáciles de engañar y si te presentas diciendo yo soy defensor agrario no te van a tomar una foto no te van a identificar es un desprecio en realidad por la inteligencia de los demás pero ese es el otro negocio en Piura el negocio en Piura es también la asociación San Juan Bautista también la compra entre comillas de tierras para desarrollar urbanizaciones bastante importantes estamos hablando de 300 hectáreas urbanizadas para beneficio de la asociación San Juan Bautista que ahí te dicen no, pero la asociación San Juan Bautista es una iniciativa privada ahí se están todos los impuestos pagados ahí no hay ningún problema ¿cuál es el problema? claro ¿cuál es el problema? el problema es que el juego ellos jugaban o sea jugabas tú tenías organizaciones que no pagan impuestos organizaciones que pagan impuestos documentos obviamente financieros que tenemos ellos se prestan entre ellas y esto configura un delito solo que el estado lo grave que pasó con el sodalicio en estos años es que hicieron que cada era un estado dentro del estado entonces si yo por ejemplo soy la misión del parque de Lurín yo hice a través de varios mecanismos y mucha gente metida en este tema que ni la SUNAT ni el Ministerio de Economía y Finanzas ni la policía ni nadie puede entrar a mi terreno o sea nadie entonces eso es grave ¿por qué? porque no solo ya es el tema del sodalicio sino que yo si construyo una ficción diciendo soy una misión ¿quién sabe que tú puedas hacer otro tipo de negocio dentro que la policía no puede entrar que nadie pueda digamos vigilar nada o sea las misiones son intocables no entraba nadie 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 o sea era yo soy iglesia católica estiraron el chicle hasta lo que pudieron y eso es lo grave pero parece que en el 2020 no pudieron más porque las sacaron toditas ya no te la dono me la devuelves ya no soy misión chao y me voy a la SAFI y voy a tener claro cambian completamente de placa claro cambian de placa pero dentro de todo esto lo que estamos hablando el Estado mira el techo perdóname estamos hablando del sodalicio del 2015 el Ministerio de Educación nadie nos ha buscado para hablar de las víctimas de cómo se ayuda de cómo evitar nada entonces estamos hablando de que no se ha hecho nada de un caso tan mediático más que importante tan mediático entonces claro surge el caso de las niñas Aguajú y también el Estado mira el techo entonces es un Estado ciego sordo mudo manco todo no hace nada o sea ante sus ojos estamos viendo lo que está pasando en este caso y el caso de Compliance del sodalicio es muy alto y no van a decir que no sabían lo que estaba pasando cuando tal vez lo primero que tendría que hacer la SUNAT ¿no es cierto? es digamos hacer una auditoría de lo que ha pasado ya mucho ha prescrito obviamente la SUNAT puede ir cinco o seis años para atrás no puede ir mucho más lejos del otro lado también como tú dices hay autoridades que tendrían que haberse pronunciado hay una investigación fiscal que está detenida sobre materia penal contra Fernando Figari y esa está detenida contra un grupo del sodalicio por el tema económico pero sobre eso están ellos tranquilos eso no les preocupa lo que les preocupa es arriba el Vaticano eso es lo que les preocupa ahora hablando del Vaticano ya ha pasado casi un año desde que la misión vino al Perú ¿verdad? sí 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 yo digamos en teoría es entre en este entre estos bueno en este mes y en el próximo mes se espera un tipo de resolución del caso claro porque ya la gente está esperando mucho tiempo y por otro lado la iglesia tiene sus tiempos ¿no? y se demora en todo pero sí ha habido la noticia por supuesto de la aceptación de la renuncia de Monseñor Yaguren también ha habido una noticia que se filtró en el portal Cruz por el cual a ciertos personajes del sodalicio de cierto nivel se les envió una carta para que presentaran descargos a ocho personas responsables responsables de las peores violaciones digamos deben haber sido más si ya son hasta ahorita deben haber sido más de veinte cartas exactamente y son dos pedidos es un pedido al individuo o sea la persona con los cargos en base a las denuncias de sodalicio sobre ellos y al sodalicio mismo ¿qué vas a hacer en base a esta investigación? es doble y entonces sobre eso bueno también el sodalicio tendría que dar algún tipo de respuesta exactamente hay esas dos cosas y finalmente un aval simbólico porque no es otra cosa del papa a los comuneros diciéndoles no se dejen quitar su tierra y eso es simbólico es simbólico pero tremendo porque lo que el papa dice es esta asociación que dice ser de la iglesia católica a mí no me representa en absoluto así que no se preocupen ustedes peleen judicialmente todo lo que tengan que pelear no vendan su tierra bajo coacción sí no además no una cosa muy bonita esa parte fue muy linda fue además fue el día que era el aniversario de los comuneros de Catacaos entonces verlos bailar era tan chido o sea digamos tan bonito no sé todo era bonito no es esa parte me parece que las reparaciones simbólicas también son importantes eso es parte digamos de esta historia tan larga pero creo que hay que entender que son dos grupos de comuneros ¿no es cierto? un grupo que sí vendió entre comillas porque no vendió o sea la expulsaron del terreno y ahí está metida la gran cruz del norte toda la investigación que hizo Daniel Llovera por la cual lo han perseguido también durante años por contar la historia básicamente por contar la historia el sodalicio contrata a miembros de una organización criminal para que les chalequeen la tierra y eso está aprobado o sea no es una están los vouchers en el banco de crédito les depositaban toda la semana y gente que era posesionaria pero muy antigua posesionaria fue expulsada de su tierra quisieron hacer lo mismo en Catacaos y no se dejaron ese es el conflicto ahí no se dejaron entonces lo que hay acá es una comunidad que sí fue vencida y otra comunidad que no y además al hacer público todo esto se puso un foco sobre el tema es mucho más difícil mucho más difícil con un foco encima que te puedan quitar tu tierra y atacar sobre todo si el Papa te dice no te dejes quitar tu tierra digamos es fuerte la verdad la verdad que sí y aún así sí claro y aún así igual están yendo igual están tratando de fregar pero bueno ya es ya está bien ahora tú te has tú te has reunido con el Papa eso es una deferencia muy especial para los católicos tú no eres muy católica como dices pero para los católicos es una deferencia es el más grande honor que un católico puede recibir y que el Papa lo reciba como católico el Papa estaba preocupado por esta situación cuando se reunió contigo si no era muy empático además es muy bueno para mí yo estoy agradecidísima porque digamos si bien no soy católica para mí es uno de los es un gran honor y una muestra de de aprecio a mi trabajo el trabajo periodístico y además escuchar sobre todo a las personas que hayan sido afectadas por este caso por esta organización católica que ha recibido el permiso pontificio el Papa cuando me recibe además es importante que hable español no es lo mismo que no hable español porque está muy ligado a lo que pasa conoce mucha gente en Perú tiene muchos amigos jesuitas digamos de su propia generación que son sus mejores amigos uno de sus mejores amigos es jesuita o sea es como que muy cercano al Perú y entonces que pase esto fue muy importante porque me preguntó por muchos sobrevivientes con nombre y apellido que habían pasado como estaban y creo que una de las cosas que más bonitas que me dijo fue que cuando las mujeres dicen algo difícil cuando revelan verdades que duelen a todos las persiguen y me dicen mucha solidaridad hay que seguir a Pedro le decía a Salinas mándale muchos saludos a Salinas porque él hablaba como es por apellidos como argentino habla por los apellidos muy lindo hasta ahora yo me acuerdo de la visita y creo que él está muy pendiente de lo que está pasando y de hecho me hicieron saber el enojo del Papa Francisco cuando después de la visita que fue en noviembre del 2022 en abril del 2023 la fiscal Benavides recibe una denuncia contra mí de parte de Luciano Reboredo ella la deriva y a los cuatro días me abre una nueva denuncia por enriquecimiento ilícito en la fiscalía el equipo se enteró y el Papa estaba muy indignado y fue por eso meses después de eso en julio mandó a la misión y creo que ya esta historia yo creo que está llegando a su fin porque ya el tema financiero yo creo que ya ya es fácil ahorita ahorita no era fácil no lo era antes pero ahora es más fácil de seguir es un animal que muta no es un animal que ha mutado pero es un animal donde nada es lo que parece pero ya te acercas y yo ya entiendo al animal yo ya sé quienes están yo ya sé por qué nos atacan y si tú lo sabes lo más probable es que en el Vaticano también lo sepan sí yo creo que ellos también están muy claros en lo que hay entonces ya poder escribir sobre el animal ya es importante también gracias bueno muy bien muchas gracias a Paola Ugas por toda esta historia que va a seguir mutando y generando titulares y recogiendo información y yo creo que además dice mucho del carácter del alcalde de Lima de vincularse a una organización que bajo el manto de un concordato puede obtener beneficios que la discusión es si le corresponde o no esa es la discusión y esa es la discusión que tiene que dar la SUNAT para empezar la SUNAT la superintendencia de mercado de valores exactamente también un montón de gente las autoridades peruanas sí Rafael López Alíaga la fiscalía para ver si hay fraude en la administración de personas jurídicas en fin o sea hay ahí varios temas que le corresponden también a las autoridades peruanas sí yo creo que Rafael López Alíaga como es los tiempos son los políticos que no quieren dar respuestas que no quieren dar que ya es como ay 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 que no sé qué ya lo dijo ya cambiamos de tema o sea ayer estuve en Willax y habló de todo menos de este reportaje no habló de X puede hablar desde el clima pero no habló de esto porque nadie se lo va a preguntar tampoco en Willax me imagino pero es importante que las autoridades respondan porque ahorita ya Rafael López Alíaga tiene que responder y una de las respuestas que tiene que dar es ¿por qué seguía representando a su alicio en el dos mil veintiuno perdón perdón a Acres Investment todavía en el dos mil veintiuno siendo ya jefe de un partido político el dos mil veinte en general creo que no puede ser una cosa o la otra ¿no es cierto? muy bien muchísimas gracias a Paola por haber estado con nosotros esta mañana nos tenemos que despedir nos reencontramos nuevamente mañana así Rosa María cuídate mucho gracias Paola y no se olviden de compartir el programa no se olviden los que pueden yapearnos nos ayudan bastante y también del extranjero el paypal está para ustedes muchísimas gracias ocho en punto de la mañana es nuestro encuentro chao chao hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva respecto